¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy Gatox y acá estamos en otro vídeo de Mobile Legends y en esta ocasión les traigo las últimas notas del parche del servidor avanzado que fue actualizado en el día de hoy con esta última actualización ya saben que entró el nuevo héroe Nolan que no voy a hablar de él en este vídeo porque ya traje un vídeo exclusivamente hablando de él y mostrando toda su habilidades así que si todavía no lo viste anda a verlo para enterarte todo de este nuevo héroe así que antes de empezar con las notas de este parche dejame pedirte un pequeño favorcito y es que te suscribas si todavía no lo hiciste no cuesta nada es totalmente gratis y a mí me ayuda un montón ahora sí gente vamos a arrancar y vamos a ir con el balanceo de héroes que en este caso nos trajo un cambio experimental ¿Qué tiene que ver con la señorita Natalia? ¿Qué pasó con Natalia en este parche? Ya en parches anteriores estaban modificándola pero después volvieron atrás bueno en esta ocasión cambios experimentales después de algunas pruebas decidimos cambiar la segunda habilidad de Natalia y convertirla más en una asesina veloz que en un apoyo en peleas de equipo sus otras habilidades seguirán siendo las mismas que en el servidor oficial por ahora por lo tanto tenemos en su segunda habilidad renovación de habilidades Natalia ahora lanza una bomba de humo en su ubicación en la que no puede ser objetivo de los ataques básicos o habilidades de los enemigos fuera del humo los enemigos en el interior no se ven afectados bueno la verdad que un cambio un poco raro no me lo esperaba esto o sea lo que va a hacer ahora su segunda es que va a seguir lanzando la bomba de humo pero los héroes que estén dentro de la bomba de humo si le van a poder hacer daño los que no van a poder hacerle daño son los que están fuera de la bomba de humo no se que tanto sirva esto no me termina de convencer este cambio les vuelvo a repetir que es un cambio experimental pueden que lo den marcha atrás así que lo leo en los comentarios que opinan ustedes pero a mi no me termina de convencer del todo este cambio hasta ahí entonces el balanceo de héroes en esta ocasión bueno como vieron solamente tocaron a Natalia ahora vamos con ajustes de equipo o sea en los ítems tenemos fantasma escarlata en esta ocasión optimizado los cambios realizados en el equipo en sus atributos el ataque físico pasó de 30 a 70 luego la probabilidad crítica pasó del 25% al 20% y también tenemos un atributo eliminado que es 20% de velocidad de ataque bueno ese atributo ya no lo va a tener a cambio de eso tenemos un nuevo atributo 10% de reducción de enfriamiento también han eliminado la pasiva única frenesí pero agregado una nueva pasiva única que lleva al nombre de fantasma lo que hace esta pasiva esta nueva pasión única es lanzar ultimate otorga un 15% más de velocidad de movimiento y el precio de este ítem pasó de 2020 a 2140 bueno interesante cambio entonces en este ítem no lo veía tan mal este ítem era un ítem que me gustaba al menos en algunos tiradores creo que no estaba mal así que no sé qué pensarán ustedes para mí muchos lo usaban por la velocidad de ataque ahora han descartado la velocidad de ataque así que estoy leyendo más que nada seguro a los main tiradores si les gusta o no este cambio que para mí directamente es un revamp a este ítem ahora vamos con el ítem de garras de as en esta ocasión optimizados los cambios realizados en el equipo en sus atributos el ataque físico pasó de 70 a 30 también tenemos un nuevo atributo 20% de velocidad de ataque también otro nuevo atributo que es 20% de probabilidad crítica y eliminado su pasiva única locura a cambio de eso tenemos una nueva pasiva única frenesí ojo le pusieron la pasiva única de fantasma escarlata a este ítem entonces dice obtiene un 20% más de velocidad de ataque con golpes críticos y el precio pasó de 1810 a 2020 también este cambio muy raro no me lo esperaba este cambio que le hayan agregado la pasiva única frenesí esa tampoco me la esperaba los nuevos atributos bueno sería también un revamp total de este ítem no sé si quedará más OP supuestamente esto es un buff pero vean que también el precio subió de 1810 a 2020 así que será rentable este ítem ahora bueno creo que sí necesitaba un cambio porque ya no era tan usado como antes pero como pueden ver ha cambiado muchísimo ahora seguimos con otros cambios tenemos en primer lugar actualizamos el modelo y el retrato del aspecto clásico Dakai bueno esto solamente es un cambio visual como pueden ver sería en cómo se ve el retrato clásico Dakai luego tenemos que se solucionó un problema por el cual el rayo de la ultimate de Gord Gord giraba sin control bueno yo ni he enterado que tenía ese problema pero viene ahí para los Mind Gord luego en tercer lugar tenemos que se solucionó un problema por el cual Popol podía causar un error con el ítem inmortalidad al resucitar a Koopa ¿de qué error estarían hablando? bueno no sé pero hay algún Mind Kupa si me puede decir algún Mind Popol y Koopa si me puede decir cuál era el error que tenía al usar inmortalidad y resucitar a Koopa luego tenemos que también se solucionó un problema por el cual el área de daño de las habilidades 1 y 2 de Parsa no coincidía con los efectos visuales o los indicadores y luego tenemos que los efectos de sonidos genéricos fueron optimizados y actualizados en el juego y música de batalla también se agregó la nueva función de música interactiva bueno este cambio más que nada tiene que ver con la música y sonidos del juego así que bueno gente hasta acá llegamos entonces con estas notas del parche del servidor avanzado para aquellos que siempre preguntan cuando van a entrar estas notas del parche al servidor oficial bueno lo que suelen hacer es que cada semana van largando unas actualizaciones y después de aproximadamente un mes juntan todas esas actualizaciones y lo lanzan en un único parche del servidor oficial así que ya sabes si este video te gustó dale like y suscríbete si todavía no estás suscrito y tampoco olvides activar la campanita nos estamos viendo entonces en un próximo video chau chau